Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada veintitrés y esta vez que no vi nos enfrentamos a una alianza que se llama legión Nunca antes nos habíamos enfrentado a esta alianza y vaya vaya que este el sistema de emparejamiento de Kabam está un poco jodido Porque si esta alianza que nos tocó es muy muy débil muy muy débil me atrevería a decir de hecho lo van a ver al final de la guerra Pero pues ni modo nosotros íbamos a enfocarnos en lo que hacemos mejor jugar guerra y pues órale en el primer nodo pues no tuve ningún problema contra ese silver surfer Me tocó esta vez el camino nueve en la sección uno y pues son peleas mayormente que las puede llegar a hacer quake dependiendo de los luchadores que te pongan Obviamente a menos que te pongan counters de la quake no pero pues bueno me pusieron dos nodos que los podía hacer con ella fácilmente Y de hecho pues no me potencie prácticamente nada y de hecho en este momento todavía no tenía ni siquiera activadas las maestreras suicidas Porque pues no lo veía yo necesario sinceramente y pues por eso es que tardó bastante estas dos peleas de hecho tardaron más de lo normal Ya después me las puse porque pues no quería arriesgar a pesar de que pues ya teníamos una gran ventaja desde el inicio Los enemigos desplegaron con poca diversidad creo que como 130-135 de diversidad por lo que vimos Así que pues bueno ahora en la segunda sección me tocaba darle a este subjefe Estaba yo todavía con el potenciador de daño del 10% nada más Pero aquí ya me había yo colocado maestreras suicidas ok Entonces ya una vez que me coloque las maestreras suicidas pues obviamente iba a hacer más daño con la quake Y eso es lo que yo quería para que pues la pelea no se demorara tanto Porque pues las maestreras suicidas aumentan bastante mi daño Y en este nodo de aturdimiento invasor vaya que se puede llegar a complicar sobre todo utilizando a quake Porque pues si no tienes bien el timing de la pelea te va a llegar aturdiendo Y si te aturden en este nodo estás muerto Entonces pues completamos matamos a esa mole sin ningún problema Y ahora si pasemos a la siguiente sección que es la sección 2 Me tocaba en la línea número 7 y no utilicé potenciadores Ahorré lo más que pude en esta guerra Chavos sinceramente no dije no creo que valga la pena utilizar potenciadores de 3 minutos Porque la guerra estaba súper ganada Entonces los luchadores estaban La mayoría era rango 5 Sinceramente creo que nos topamos muy pocos rango 3 De esta alianza porque pues como les dije era una alianza que estaba muy abajo De hecho creo que estaban situados en platino 2 o platino 3 Creo que en platino 2 Entonces pues por eso es que opté por ahorrar recursos Y bueno al final se alargaron bastante las peleas Pero pues conseguimos anular todos estos nodos Porque pues sobre todo el camino 7 requiere en muchas ocasiones Que actives potenciadores de 3 minutos Sobre todo los de una barra de poder Y los de invulnerabilidad Entonces al final me sentí bien el haber bajado este Dragon Man Sin necesidad de esos potenciadores Y ahora pasamos a la siguiente pelea que era un Misterio Y pues también lo cuequeamos Porque a pesar de que Misterio es inmune a la conmoción Yo puedo llegar a hacerle bastante daño Porque pues lo aturdo y el daño de los terremotos igual y se aplica No importa que el enemigo sea inmune a conmoción Entonces lo único que tenía que tener cuidado Es no bloquear ningún ataque Porque cuando tú bloqueas un ataque en este nodo El enemigo genera poder Entonces al final nos terminamos bajando a ese Misterio sin problemas Y ahora me tocaba darle este mollo Tardé en pensando de que que utilizo Que utilizo Y al final me decidí en utilizar a Magic Nada más que esta pelea iba a ser larga Y vean nada más como va ganando poder este mollo Todo esto porque decidí no utilizar potenciador de una barra de poder Aquí en este punto yo hubiese conseguido mi segunda barra de poder Corrí con un poco de suerte de que el mollo estaba siendo cooperativo conmigo Utilizó bastante poderes Cada vez que tuve la oportunidad de utilizar un poder Lo utilizó el mollo Eso hizo que me diera tiempo suficiente para conseguir mi segunda barra de poder Terminé bloqueando varios especiales de él para ir generando poder con Magic Y pues al final lo logré Conseguí bloquearle el poder al mollo Y una vez que le bloquean los poderes al enemigo con Magic Es una pelea ganada siempre y cuando no la cagues interceptando En este nodo no tengo necesidad de interceptar Por lo que también se facilitó más la pelea Ni siquiera lo intenté Cada vez que terminaba mis combos me echaba yo para atrás Para que pues él no tuviera yo la necesidad de interceptar Y ahora me tocaba darle a este primer subjefe de la sección 3 Con Quake El Manthing Saben que es muy fácil bajándolo con Quake Siempre y cuando pues tengas la noción de que no tienes que activar destreza Porque en primera pues es un luchador que se beneficia del nodo global Obstinación Y pues en segunda que cuando tú activas ventajas Siempre hay la posibilidad de que cuando tú incluso bloqueas ataques del Manthing Te anule esas ventajas Y las convierta en envenenamiento junto con Demolición Entonces al final vieron el a conseguir la destreza Pero pues ya estaba casi muriendo ese Manthing Entonces dije ah no pasa nada Y ahora sí pasemos a la última pelea que me tocaba en esta guerra Era el jefe Estaba la verdad tranquilo Chilling Relajado Porque Era rango 2 Era rango 2 esta mole Y me he bajado moles rango 3 sin ningún problema con Void Entonces dije si yo voy a morir Es porque la cagué Porque pues estoy súper acostumbrado Entonces nada más tengo que estar pendiente De De las cargas de roca Tratar de que cuando yo haga mi primer poder Él siempre tenga una barra de poder también Para que así cuando Para que baitee su especial 1 Y se quite todas las cargas de roca Porque pues si lo atacas Después de las 15 cargas de roca Que no sea en defensa Pues activa imparable Y pues se complica muchísimo la pelea Entonces Al principio de la pelea Que es lo que estaba yo haciendo Tratar de conseguir las cargas de destructible Para que así en dado caso Que tenga yo que eludir los poderes O algún golpe de que me llega a arrinconar O algo Pues este No active lo que es la ventaja de indestructible en él Entonces pues al final Me fue muy bien la verdad Creo que no perdí mucha vida en esta pelea Porque pues como les dije al inicio Era una mole rango 2 solamente El enemigo pues si tenía una defensa débil Por lo mismo porque les dije que Pues desgraciadamente El emparejamiento de Kabam Es una popó Porque no arreglaron nada Yo creo porque Y tuvimos la mala suerte De que de hecho Este enemigo si limpió todo el mapa Si limpió todo el mapa Porque en la guerra anterior Si no me equivoco A SR Les tocó una alianza similar A la que nos tocó ahorita nosotros Pero ellos tuvieron la buena suerte De que la alianza que les tocó Les dejó nodos O sea Les dejó creo que 18 nodos Por eso es que A SR Está actualmente en primer lugar No porque hayan muerto menos Ni nada de eso Porque Si no me equivoco Somos la alianza Que menos han muerto En toda la temporada En lo que va de la temporada En total creo que Tenemos 13 bajas En todas las 5 guerras Imagínense Estamos bien Estamos bien esta temporada Por eso queremos Queremos ya Que nos toquen Que nos emparejen Contra SR Porque tenemos que aprovechar Que estamos en buena racha Hay que aprovechar Toda la gente Está bien Emocionada Porque ya nos toquen ellos Y pues a ver A ver que pasa Y pues bueno A esta mole Ya la tenemos Ya prácticamente Bien muerta Si se fijaron Si me cambié maestrillas De vuelta Me puse la maestrilla De debilidad de nuevo Porque Ya nunca le doy A una mole Sin la maestría De debilidad Ya siempre lo hago Porque esa maestría Facilita mucho La pelea Si tu utilizas Aboid Y bueno amigos Al final Pues como les dije Si Terminamos ganando La guerra Solamente morimos Dos veces En el grupo Dos Una Y en el grupo Tres Una también Y pues si El grupo El grupo Uno Nos fuimos sin bajas Afortunadamente Y felicidades A los MVP De esta guerra Al Peñate Al Tomato Y al Gabriel Y pues si amigos Este Como vieron Si al final Pues el enemigo Si murió Bastantísimas veces Murió más veces Este De los Prácticamente Una baja Por Por luchador Murió bastante Porque estuvieron Haciendo time out Con los luchadores Y para ahorrar Recursos Y pues si Una pena Una pena Una lástima Por ellos Pero pues Que chingón Que terminaron El mapa Mal por nosotros Porque nos hubiese Encantado Nodos Nodos arriba Para poder estar En primer lugar Pero no pasa nada Nos vamos a enfrentar A SR Y ahí se va a definir El primer puesto Y pues si amigos Seguimos Seguimos invictos Vamos a ver Que nos depara En este cierre De la segunda semana A ver Contra quien nos toca Esperemos si ya sea Contra una alianza Top top Y pues a ver A ver Ni un Nash O no va a SR De una vez De una vez Y pues si amigos Ya saben que si les gustó Este video Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo suba video Y esto ha sido todo Chavos No quede en MVP Pensé que iba a quedar En MVP en esta guerra Ni modo Nos vemos en el siguiente video Amigos Cuídense mucho Bye